Eres lo más importante en mi vida Lo más interesante que puedo tener Una relación perfecta, infinita La única esperanza que puedo tener Y ahora que estás en mí Eres todo en mi vida Eres el amigo que ha sanado mis heridas Ahora que estás en mí Eres todo en mi vida Eres Jesús quien ha sanado mis heridas Ven y lléname de ti Yo quiero escucharte y hablar de ti Yo quiero amarte y tenerte cerca de mí Cerca de mí Eres lo más importante en mi vida Eres lo más importante en mi vida No importa el pasado No importa la ira Eres la esperanza que puedo tener Ya, 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 ya Eres el amigo que ha sanado mis heridas, ahora que estás en mí, eres todo en mi vida. Eres Jesús quien ha sanado mis heridas. Ven y lléname de ti, yo quiero escucharte y hablar de ti. Yo quiero amarte y tenerte cerca de mí, cerca de mí. Ven y lléname de ti, yo quiero escucharte y hablar de ti. Y yo quiero amarte y tenerte cerca de mí, cerca de mí. Ven y lléname de ti. Ven y lléname de ti.